Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Burak Ossibit recibió una advertencia por su relación con Neslihan, si continúas así. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Burak Ossibit y Neslihan Atagül, los nombres favoritos de las series de televisión y del cine turco, han aparecido recientemente en un tema que ha estado en la agenda de las revistas. Según las acusaciones, la relación de Burak Ossibit con Neslihan Atagül ha perturbado no solo a sus fans sino también a algunos nombres de la industria. Se dice que Burak Yildirim fue seriamente advertido por un productor, especialmente por su desempeño en sus últimos proyectos y su actitud hacia el set. Los caminos de Burak Ossibit y Neslihan Atagül se cruzaron en una gala el año pasado. Aunque inicialmente el dúo afirmó que solo tenían un vínculo colegiado, con el tiempo quedó claro que la relación entre ellos era mucho más profunda. Según las acusaciones que circulan en la revista Baquestas, el dúo comenzó a verse con frecuencia después de este estreno. Burak y Neslihan, quienes lograron mantener su relación fuera de la vista por un tiempo, luego llamaron la atención con las pistas que dieron en las redes sociales. Las fotos que compartieron desde lugares similares, los mismos outfits y las publicaciones en las que hacían referencias entre sí convencieron a sus fans de que esta relación era real. Si bien la relación romántica de la pareja fue bien recibida por los fanáticos, en el entorno empresarial surgió una imagen completamente diferente. La actuación de Burak Ossibit en su último proyecto comenzó a ser criticada por el productor y director. Según se dijo detrás del escenario, Burak perdió la concentración en el set debido a su relación con Neslihan Atagul. Un empleado del equipo de producción hizo la siguiente declaración, Burak suele ser una persona alegre y centrada en el trabajo en el set. Sin embargo, durante los últimos meses, ha estado constantemente mirando su teléfono, escribiendo mensajes o inmediatamente retirándose a un rincón. Y llamar a Neslihan durante un descanso, lo que provocó que se interrumpiera el tiroteo. El productor advirtió claramente a Burak, si continúas así, no podremos seguir trabajando contigo en este proyecto. No deberías mezclar tu vida empresarial y privada. La actitud de Neslihan Atagul ante esta situación es bastante notable. Según la información recibida de su círculo más cercano, Neslihan apoya constantemente a Burak y mantiene su moral alta ante las críticas. Una amiga describió el apoyo de Neslihan a Burak con las siguientes palabras. Neslihan concede gran importancia a la carrera de Burak. Ella piensa que es un buen actor y cree que puede superar tales críticas. Por eso constantemente le dice a Burak que tenga confianza en sí mismo. Sin embargo, esta situación provocó la reacción de algunos empleados de la industria. Algunos incluso afirman que Neslihan está demasiado involucrado en el trabajo de Burak y que esta situación puede exceder los límites profesionales. La vida privada de los actores de la industria cinematográfica y de series de televisión turca siempre llama la atención. Sin embargo, cuando están de por medio las relaciones sentimentales de los actores que trabajan en un proyecto, esta situación puede convertirse en un factor de riesgo para los productores. Un productor explicó su opinión general sobre tales situaciones de la siguiente manera. La vida privada de un actor es, por supuesto, asunto suyo. Sin embargo, cuando esta relación se refleja en su trabajo, todo el equipo se ve afectado. Las relaciones románticas pueden afectar la atmósfera en el set, ya sea positiva o negativamente. Por lo tanto, se debe tener precaución en tales situaciones. En este contexto se analiza la relación entre Burak o Sibit y Neslihan Atagul. Si bien algunos productores describen la relación entre los dos como demasiado distraída, otros ven esta situación como un proceso temporal. Algunos de los compañeros de equipo de Burak o Sibit, con quienes trabajó en sus últimos proyectos, expresaron el cambio de actitud del actor en el set. Un amigo actor que no quiso dar su nombre dijo las siguientes palabras. Burak solía comunicarse con todos en el set. Ahora, generalmente está en su propio mundo. Su relación con Neslihan lo cambió mucho. No sé si esto es bueno o malo. Sin embargo, Burak también tiene amigos que lo apoyan. Otro miembro del equipo argumentó que Burak se tomaba en serio su trabajo y que las críticas eran exageradas. Sí, Burak puede estar un poco distraído estos días, pero esta es una situación completamente temporal. Todo el mundo puede tener períodos tan ocupados en su vida privada. Comillas. La relación de Burak y Neslihan ya se ha convertido en un gran tema de discusión en la industria. Se espera con impaciencia qué camino seguirá el dúo en este proceso. Según información recibida de su círculo cercano, Burak está haciendo un intenso esfuerzo para centrarse en su carrera y dejar atrás las críticas. Neslihan Atagul continúa apoyando a Burak y expresa que está muy feliz de estar con él. Sin embargo, considerando la dinámica de la industria, la pregunta de cómo se reflejará esta relación en las carreras de Burak y Neslihan aún sigue sin respuesta. Burak y Neslihan Atagul tienen una relación que resuena ampliamente tanto entre sus fans como entre los profesionales de la industria. Los efectos que esta relación puede tener en el entorno empresarial son de gran importancia para los futuros pasos profesionales de ambos actores. La relación entre Burak y Neslihan Atagul llamó la atención por primera vez en un evento de gala. La actitud amistosa de los dos, que fueron vistos uno al lado del otro en el evento, fue interpretada en ese momento por la prensa como simplemente una conversación amistosa. La primera pista fueron las publicaciones que los dos compartieron desde los mismos lugares. Las fotografías tomadas en el mismo café u hotel, incluso en diferentes momentos, no pasaron desapercibidas. Más tarde, los mensajes de apoyo de Burak a Neslihan y sus publicaciones que implicaban que los dos vieron las mismas películas alimentaron los rumores. Aunque la relación entre Burak Oshibit y Neslihan Atagul fue recibida con entusiasmo por sus fanáticos, la misma situación causó malestar en los sets de la serie y en los equipos de producción. En particular, las críticas sobre el desempeño de Burak Yildirim en su último proyecto aumentaron los comentarios de que esta relación perjudicaba su vida profesional. Según afirma un empleado del equipo de producción, el problema de enfoque de Burak en el set impidió que el rodaje se desarrollara según lo previsto. En el pasado, Burak asumía el papel tan pronto como llegaba al set y estaba lleno de energía. Sin embargo, últimamente, siempre está mirando su teléfono o mantiene largas conversaciones telefónicas con Neslihan entre rodajes. Esta situación trastornó con acento agudo seriamente el calendario de rodaje. El comportamiento de Burak finalmente llamó la atención del productor. El productor, que invirtió mucho en el proyecto y no podía tolerar la pérdida de tiempo, se reunió personalmente con Burak. Según información filtrada entre bastidores, la reunión fue bastante tensa. El productor supuestamente le dio la siguiente advertencia a Burak. Elegimos trabajar contigo en este proyecto porque confiamos en tus habilidades. Sin embargo, ahora parece que has perdido el equilibrio entre tu trabajo y tu vida privada. Si continúas así, es posible que tenga dificultades no solo en este proyecto sino también en la industria. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. 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 Adiós.